¿Seriously? No. En la sociedad que estamos viviendo ahora, si al final accedes todo aparte a raíz de internet, entonces creo que no podría ni trabajar. No, no, mi sentido del humor va conmigo siempre, me paguen un millón de euros, 20 millones, me da igual, no, no, no. Pues mira, te voy a decir que no, porque si algún día trabajo en otra serie para Netflix, me gustaría ver lo que he hecho. ¿Que si me casaría con Polo? Nadia Polo no, Mina Álvaro a lo mejor, pero no. Te voy a decir que no, las dentinas quema mucho. Es un millón, me he quedado con el millón, tengo dos gatos. Sí, 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 encontrar el primer estante. Uy, qué maravilloso sería. Imagínate. Sí. Yo sola y con un millón de euros. Yo me quedo con un millón de euros porque tener un orgasmo cada vez que me enfade, yo me enfado mucho, sería agotador. Sí. Sofía. Él ya está. Qu